El gobernador Luis Alberto Monsalvo presentó hoy ante los medios de comunicación lo que serán las obras complementarias del Estadio de Fútbol de Valledupar. Una de las apuestas más importantes que estamos desarrollando en educación porque estamos muy preocupados por lo que significa la pertinencia de nuestro sistema educativo y en eso tenemos que irnos fortaleciendo en las herramientas tecnológicas que son muy importantes y que en este caso en particular vamos a usar la infraestructura del Estadio para que la ciudad tenga un gran laboratorio de tecnologías en donde podamos graduar a nuestros jóvenes con doble titulación. Y es que como lo que está en boga es lo relacionado a las herramientas tecnológicas desde ya vamos a comenzar a enseñarles qué significa el reconocimiento facial que es una tecnología que tiene mucho futuro y que nos va a permitir desarrollar cantidad de iniciativas alrededor de este tema particular pero también hay cantidad de programadores que se necesitan a nivel nacional. Se dice que puede haber una demanda de cerca de 50.000 personas formadas y certificadas en el manejo de la programación de computadores como el Java Crispy y otras herramientas parecidas. De tal forma que bueno, desde muy tempranas edades le vamos a enseñar a nuestros jóvenes cuál es el futuro de las tecnologías para que ellos lo puedan incorporar de forma rápida y que incluso ese conocimiento se puede convertir en la mejor herramienta para que los pelados se incorporen al mercado laboral de una forma exitosa porque para allá está caminando el mundo. Entonces incluso las mentes frescas de nuestros jóvenes con un City Lab como este va a representar mucha creatividad e innovación. Así que tenemos la fe puesta en esta iniciativa y esperamos que sea de gran provecho para miles de jóvenes en la ciudad. Sí, nosotros como Universidad Nacional respondemos a una invitación que nos hace el gobierno departamental en cabeza del señor gobernador para desarrollar los diseños inicialmente en fase 1 de la cualificación de los exteriores del estadio, o sea las obras complementarias y también dotar los bajos de las tribunas con un City Lab o un laboratorio de ciencia, tecnología, innovación y creatividad que implica incorporar una actividad que de alguna manera decíamos nosotros ahora copia la tendencia mundial de convertir los estadios en unos escenarios polivalentes, mixtos en usos, que no solo es ir a ver el equipo de fútbol de la ciudad, sino también en el día a día poderlo aprovechar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Toothcase, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. ¡Gracias por ver!